Yo encuentro otra contradicción, nuevamente una contradicción. Yo sostengo lo que acaba de decirle la senadora Cristina respecto de que hay tres causas abiertas. Yo también lo comenté cuando le pregunté. Y usted dice, depende de cada uno y no, no depende de cada uno. Sinceramente, en mi opinión al menos, si usted tiene tres causas abiertas dentro del Consejo de la Magistratura, me parece que no corresponde que usted entre como juez a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se le dé acuerdo a una persona que todavía tiene que responder a tres causas abiertas dentro del Consejo de la Magistratura. Por eso sostengo lo que dice la senadora Cristina, porque usted está hablando de que todas las veces que sea necesario va a responder como está respondiendo acá, o que alguna de esas denuncias las está respondiendo. Pero el lugar donde corresponde que usted responda a aquellas denuncias es en el Consejo de la Magistratura, y que se agoten todas las instancias, más allá de lo que pueda comentar acá. Gracias. Sí, tiene la palabra. Precisamente, yo acepto su opinión, acepto una opinión distinta, no la comparto. Y en la respuesta a las observaciones, yo dije algo similar, dije que el lugar donde debo explicar el trámite de las causas como juez es en el Consejo de la Magistratura. No obstante lo cual, como esta Comisión de Acuerdos y el Senado es la que en este caso está evaluando mi idoneidad en todos los aspectos, creo que es necesario que por eso que dé las respuestas y todas las veces que sean necesarias. Lo que no excluye que también las tenga que dar eventualmente en el Consejo de la Magistratura. Sí, sí, la señora Rosada pide la palabra. Yo le quiero repreguntar sobre eso porque yo sostengo que hay una contradicción ahí. Y que además, se la pregunto de otra manera, ¿a usted no le parece que teniendo usted tres causas abiertas dentro del Consejo de la Magistratura no genera confianza en la sociedad que no termine de resolver absolutamente todo en el Consejo de la Magistratura antes de que entre un pliego para juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Sí, a ver. La senadora Telefri recién lo señalaba es que la comisión pidió información. Dos de las denuncias que están en el Consejo de la Magistratura son posteriores a mi nominación y unas anteriores. Y versan sobre cuestiones que discutimos en esta comisión. Yo entiendo su opinión y la acepto, pero no la puedo compartir. Insisto, ¿usted no cree que habiendo denuncias en el Consejo de la Magistratura no genera falta de transparencia para la sociedad que usted pueda integrar el máximo tribunal de justicia de Argentina? No, yo entiendo que esa puede ser su evaluación, pero no es la mía. ¿Alguna pregunta más, senadora Lozada? ¿Alguna pregunta más? O el senador Blanco pide la palabra. ¿Alguna pregunta más, senadora Lozada? ¿Alguna pregunta más, senadora Lozada? ¿Alguna pregunta más, senadora Lozada? Gracias.